Nos acusan de que estamos ideologizando y yo digo, yes, sí, estamos ideologizando, claro. ¡Viva el Frente Miranda! ¡Viva! ¡Viva la Revolución Bolivariana! ¡Viva! ¡Viva la Unidad Latinoamericana! ¡Viva! ¡Comandante Chávez! ¡Vosotros! 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 ¡Viva la Unidad Latinoamericana! ¡Viva la Unidad Latinoamericana! ¡Viva Simóncito! ¡Las escuelas militares! ¡Todo ideología! Dale, pues, dale, dale, ya. Suficiente. Muchas gracias, al ministro y a su hermano. Saludos, el presidente Chávez. El pronunciamiento de la conferencia episcopal señalando que la revolución bolivariana el proyecto socialista del presidente Chávez es un proyecto de carácter marxista-leninista ya en varias ocasiones el presidente ha desmentido ese carácter ha dicho que el socialismo venezolano es bolivariano, petrolero y autóctono Sí, bueno mira en nuestro reciente documento un documento muy importante que nosotros emitimos el 7 de julio o sea tiene menos de un mes nosotros hacemos una serie de consideraciones fruto pues de nuestras reflexiones de los 43 obispos que integramos la conferencia episcopal que venimos de diversas partes del país que estamos animados por un gran deseo de servicio y de construcción de la paz en ese documento que es un documento firmado unánimemente nosotros expresamos nuestra preocupación nuestro interés porque el país marche bien nuestro propósito de trabajar por el progreso, el bienestar y la paz del país y nuestras preocupaciones por algunas cosas que a nosotros nos parecen que pudieran incidir en cuestiones negativas entre ellas el problema de cuál es la característica de este socialismo del siglo XXI que está promoviendo el presidente de la república bueno, este hay una serie de indicios que le dicen a uno bueno, esto pareciera que va por la línea del socialismo marxista un socialismo estatista totalitario que es en fin de cuentas lo que se quiere decir pareciera que fuera eso entonces nosotros decimos si es eso nosotros no estaríamos de acuerdo si no lo es bueno, entonces ahí hay que definir si es un socialismo democrático un socialismo donde no se absolutiza la actuación del Estado donde el Estado no viniera a hacerse omnipresente y a dirigir por ejemplo como en China ¿cuántos niños puede tener una familia? o como pasaba en Europa Oriental donde simplemente se fue arruinando cada una de esas naciones donde se estableció el sistema socialista marxista bueno ese socialismo marxista nosotros no lo queremos para Venezuela pero ustedes dan como un hecho que ese es el rumbo que lleva no, no se da como un hecho se dice que es una gran preocupación y que nosotros esperamos que no lo sea ¿tú ves? y bueno pero lo que pasa es que hay indicios cuando nosotros yo estuve en el Congreso de la República el día 10 de enero y entonces el presidente decía bueno los obispos se preguntan ¿cuál es el socialismo del siglo XXI? este no nosotros no nos preguntábamos simplemente decíamos nosotros no queremos que hay un socialismo estatizante totalitario entonces lean a Marx y a Engels bueno entonces nos está diciendo que tenemos que que leer a Marx y a Engels para ver por donde va el país bueno si eso es así pues evidentemente nosotros no estamos de acuerdo es práctica porque el cristianismo no es una doctrina política la doctrina política son las diferentes tendencias que van desde el capitalismo al marxismo al socialismo a tendencias como tú las quieras llamar totalitarias o fascistas la más cercana la mediación práctica política más cercana que evidencia y que da razón al humanismo cristiano es la visión socialista desde la como mediación política en donde tú puedes concretizar los valores del evangelio y estaríamos hablando allí padre de marxismo claro leninismo claro estaríamos hablando de Gramsci estaríamos hablando de muchos pensadores porque tú sabes en Venezuela se está proponiendo un tipo de pensamiento político dentro de la tendencia de lo que ha sido la historia del marxismo y la historia del socialismo hay que perder el miedo ya de una vez yo estoy de acuerdo por ti yo no soy partidario hay camaradas que me dicen no nosotros no podemos hablarle de marxismo al pueblo porque entonces los 45 50 años de propaganda macartista pesan yo creo que no yo creo que si si nosotros estamos dando a luz o sea estamos dando a luz dentro del pueblo con la conciencia la conciencia tiene que agarrar y digamos discernir sobre lo que lo que realmente marxismo hay todo todo sistema totalitario es rechazado por la iglesia la doctrina socialista y la iglesia está centrada en el valor y la dignidad extraordinaria del ser humano y en el desarrollo de ese ser humano en la sociedad cuando el estado ya sea un estado fascista nazi o italiano o el estado marxista de Europa Oriental pretende abrogarse todas las funciones de la sociedad evidentemente está yendo en contra de lo que es la dignidad la libertad el desarrollo de la personalidad del ser humano el paraguas es todo va a ser bolivariano como si bolivariano fuese todo va a ser a lo cubano todo va a ser a lo castrista nada más lejos de la realidad recuerden ustedes que aquel régimen de orientación marxista leninista si se va a sus fundamentos encontrará con claridad digo los mismos funcionarios del gobierno dictatorial cubano tienen que tener clarísimo que aquí no puede confundirse aquella orientación con el auténtico bolivarianismo marx de hecho fue un detractor profundo de bolívar casi insultó la memoria de bolívar marx en consecuencia debería ser catalogado enemigo del ideario bolivariano y de quienes realmente por ser venezolanos somos seguidores de bolívar pero aquí como ellos mismos dicen galeano el mundo al revés se quiere vender una mentira dicha mil veces recuerden al ideólogo propagandista del nazismo como una verdad convertirla en una verdad pues bien confesó lo que ya todo el mundo sabía solo le imprime mayor gravedad a este asunto adán chávez adelante con cuba a través de ese convenio en el área de educación estamos desarrollando 17 proyectos de manera conjunta cuba venezuela que tienen que ver directamente con la formación de docentes como estudiantes becados tanto de pregrado como de posgrado está relacionada con la asesoría necesaria en la revisión de todo lo que es el sistema educativo venezolano todo lo que está relacionado con currículum con revisión y elaboración de textos con la conformación de un sistema de trabajo novedoso para el área educativa muy bien ahí está clarísimo los funcionarios del régimen castrista asesoran el pase ideológico de los profesores al socialismo a impartir el socialismo a inocular el socialismo que es si nos remitimos a las pruebas el castrismo el pragmatismo castrista a nuestros niños niñas adolescentes a los muchachos venezolanos pero además van a intervenir como asesores en la currícula es decir en los contenidos programáticos pero además van a intervenir en el tema de los nuevos textos escolares bailen ese trompo en la uña pues hacen falta más señales la currícula